Porque nos dimos cuenta que los niñitos no llegaban sin desayuno, sin nada, porque los papás, la mayoría, están metidos en las papás, por lo tanto los niñitos llegaban sin comer y nada, y si ahí nos dimos cuenta, no, aquí hay que darle, hay que darle un desayuno, aquí hay un desayuno. Pero esa es la idea del equipo, digamos, que no sea solamente un desayuno, se lo entrevistaron. El chupete lo de ayuda, lo de ayuda, él queda en otro tipo. No, a él no, no, yo me gusta con los amigos, con los clientes, financiada allá, tú me puedes financiar en un taller. ¿Qué necesitan? Fruta, sándwich o lo compras de humedad o mire, o tantos sales, o sea, financiado, financié. ¡Volverá! ¡Volverá! Nunca me falló un oficio para los... Si le tenía alguna condenada, ya, pero te pido, te pido.